¡Muy buenas azmanicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy bien, estupendamente, y como veis en el título vamos a jugar a una demo, tenemos gameplay de una demo para Nintendo Switch y es New Super Lucky's Tale. Es un juego que ya salió hace muy poco, ¿no? Hace pocos días. En formato digital para Nintendo Switch y el 28 de este mes tenemos ya el juego en formato físico. Nosotros tenemos, vamos a decir, el juego original para Xbox One, aquí lo tenéis en formato físico y destacar que mi chica, Fátima, jugó al juego. O, bueno, pues es un pequeño gameplay aquí en el canal. Seguramente pondremos el enlace aquí en una tarjetita por si queréis ver el gameplay. La verdad, es un juego muy divertido. Y hoy me toca a mí probar la demo para Nintendo Switch de New Super Lucky's Tale. Es el mismo juego, probablemente con algo más de contenido. Y destacar que está disponible en la eShop japonesa. Y está en español. Eso es curioso, así que, bueno, si queréis darle una oportunidad, una cuenta en la eShop japonesa, lo descargáis y a disfrutar. Nosotros vamos a empezar con la demo, este gameplay de New Super Lucky's Tale. Bueno, ahí tenemos, bueno, una pantalla inicial de carga, pues vemos ahí ese engranaje girando. Y, bueno, ahí tenemos el logo, el nombre de la desarrolladora, Playful. Pues interesante, ¿no? Interesante que, no sé, que revivan un poco este género de, no sé, de plataformas en tres dimensiones. Pues eso, en Xbox One, en este caso, y en Nintendo Switch, que ya sabéis que hay un montón de juegos de plataformas. Bueno, aquí veis, ¿no? Que está en español. Tenemos la Nintendo eShop. Y empezar la demo, pues empezamos la demo, sin lugar a dudas. No sabemos si será desde el principio del juego, probablemente a lo mejor sea el primer nivel o algo así, la primera fase. Pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver si realmente merece la pena o no. Es un juego que, bueno, nosotros probablemente no adquiramos porque ya tenemos la versión de Xbox One. Entonces, bueno, por lo que es de inicio, ¿no? Ya veremos si más adelante, si, bueno, encontramos a un precio más bajo, pues mejor. Bueno, pues efectivamente, aquí tenemos una introducción del juego, una explicación de, bueno, para ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Vale, y nos va a tocar, nos va a tocar controlar a, pues a ese, sí, ¿no? Ese zorro. Bueno, veis ahí, bueno, esa debe ser eso como su madre. Calma. Je, Lucky, eh, bueno, Lucky. Pues sí, están en un lío, eh, están en un lío. Y bueno, vemos que la madre tiene ahí un libro, eh. Bueno, un libro gordo. Ah, el tomo. El tomo reaccionó con violencia a la magia de Jinx. Claro, no sabemos si lo hizo para, para protegerse o para protegernos a nosotros. Pero sus páginas se desperdigaron por todos los lados en la tormenta. Vale, probablemente tengamos que recuperarlos. Este me recuerda un poco a, a Yoka Laili, eh, porque también tenemos que ir recogiendo páginas. Bueno, es inevitable, ¿no? Es inevitable de acordarse de, de títulos de, bueno, de Red, de títulos, pues, por ejemplo, de, de Playtonic, que son los desarrolladores de Yoka Laili y Yoka Laili and the Impossible Lair. Hmm, no sabemos dónde está Lucky, eh. En algún lugar dentro del tomo. Es como si nos hubiéramos metido dentro del libro. Claro, hombre, está la historia de, de, de Lucky, claro, hombre, el protagonista. Bueno, pues, simpática, simpática la introducción. Para meternos así un poco en contexto, a ver si, si ya nos dejan controlar al, al personaje. Bueno, ahí tenemos algún consejo. No, consejo, eh, algún texto por complementar un poco la, la historia. Bueno, parece que los tiempos de carga son un poco, mmm, no sé, un poco largos, ¿no? A mí me da esa impresión. No sé cómo era en la, en la versión de, de Xbox One. Pero aquí, por lo menos estos tiempos de carga que hemos visto, la inicial de, de la demo. Y esta, pues, un poco largos. Bueno, ahí tenemos una puerta, esa sellada, probablemente tengamos que pasar por ahí. Bueno, ahí tenemos enemigos, corazones, monedas, jaulas, bueno, tenemos de todo. ¿Y ese qué? Es un, un enemigo, ¿no? ¡C'mon! Pues venga, vamos a darle caña. Bueno, bueno, qué bien se ve, eh. Qué bien se ve. Por ahora que no tengo ni idea por dónde ir. A ver, ahí tenemos monedas. Ah, vale, sí, sí, golpeando con la cola. Bueno, ahí tenemos hasta un diamante, qué barbaridad. A ver, está, está muy chulo la música también, eh. La banda sonora, ojo, eh. Ojo al parche. Bueno, este está cerrado. No podemos entrar todavía por aquí. Vale. Esto sí, las cajas sí las podemos golpear. Perfecto. Bueno, aquí te va explicando, eh, cómo utilizar la cámara para mirar alrededor. Eh, este seguramente nos ayude también. No hay tiempo que no hablo con nadie. Bueno, bienvenido a Sky Castle. Vale. El Golden de los Correos. Claro, estoy atrapado aquí, incluso con tu brocha. Al tomo le faltan páginas, no podemos viajar sin ellas, claro. Vale, tenemos que abrir el portón. Ah, tenemos que llamar a ese timbre, eh. Vale. O sea, ahora tenemos que llegar a ahí. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos formando un... Una rampa, eh. Qué maravilla. Bueno, seguramente, exacto. BB para el doble salto. Bueno, ahí me ha faltado una moneda. Vale, ahora sí. Completa. Vale, sí. Las mecánicas típicas, realmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos... B y ZR. Esto... Ah, vale, no. Es sobre esto, ¿no? Ah, vale, para pulsar el botón. Vale, yo pensaba que era para... Para escalar por la pared. Vale, vale. De momento es accionar... Plataformas. Bueno, bien. Una... Un pequeño tutorial, eh. Esto para mantener... Ah, vale. Sí, sí, sí. Esto sí me... Sí me acuerdo que lo hizo mi chica, eh. Esto lo hizo mi chica cuando jugó al juego. Efectivamente. Vale, aquí golpeamos la... La campana, el timbre. Le vamos a la puerta para que salga del portón. Y ahí lo tenemos. Qué bien. Bueno, pues ya pasamos a la... A la siguiente zona. Bueno, aquí hay un montón de monedas. Yo no sé si se reproducen o... O a lo mejor no las cogí. Vale, vamos a cogerlas. Que si no, no... Nos harán falta y nos acordaremos, eh. Vale, no pasa nada si saltamos de una altura... Significativa. Eso está muy bien. Vale. Así que seguimos. Seguimos por aquí. Bueno, vamos a ver... Qué nos permite hacer la demo, eh. Bueno, punto de control. Aquí nos van a hablar también. Otro golem, eh. Bueno, y este que es un... Un conejo. Master Mittens. Bueno, parece que es un conejo o algo así, ¿no? Ja. Un villano. Ah, no, es un gato, un conejo. Un gato. Vale, es un guardián. Y el chile mío. Vale, tendremos que demostrar nuestra balanilla. Vale, y él nos espera ahí en el castillo. Pues muy bien. A esta cabeza. Vale. Cógeme y devuélveme a mi cuerpo, eh. Sí, ¿dónde estará su cuerpo? Bueno, primero vamos a excavar aquí. Así conseguimos algo. Perfecto. Estos enemigos... Ah, los podemos golpear, eh. Son como orugas, eh. Bueno, bien, bien. Muy fácil esto, eh. De momento fácil. Vale. Eh, no sé, no sé dónde tenemos que dejar la cabeza de ese golem. Así que de momento vamos a investigar. Vale. Por aquí, bien. Aquí. Ah, nos metemos. No sabía yo eso. Ah, nos metemos en otra zona. Vale, a ver. Probablemente sea para coger, eh, o alguna hoja o más monedas, ¿no? Esto es como una especie de reto, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos aquí. Bueno, un cronómetro, eh. Esto es para hacerlo en... Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí va, ahí va. Aquí me caigo. Pero qué va realidad. Tenemos tiempo aquí. Vale. Bueno. Bueno. Ahí se oye el cronómetro. No he cogido todas las monedas porque no sabía exactamente lo que había que hacer. Pero probablemente sí, eh. Había que coger todas las monedas y llegar ahí hasta el final. Bueno. Vale. Una especie como de fase bonus o algo así para conseguir... Para conseguir monedas, eh. Ay, los tiempos de carga. Esto no puede ser, eh. Esto no puede ser. Pero espero que en la sesión final no haya tantos tiempos de carga, eh. Vale. Ahí hay otra cabeza de golem. Aquí tenemos que dar con la cola. Vale. Y tendremos que buscar su cuerpo. Y ahí arriba hay una cara, eh. Eso es muy típico de... De herrer, eh. Doble salto. Estupendo. Conseguimos la cara. Sí, señor. Qué grandes. Qué grandes. Vale. Aquí cogemos monedas. Y cogemos la cabeza. Bueno, hombre. ¿Qué hacemos con la cabeza esta? ¿Cómo me pesa? Pesa una barbaridad. Bueno, la cojo para no tener que vol... ¿Y esto qué es? Ah, la tenemos que dejar aquí. Ah, vale. Si están los cuerpos ahí, no me había fijado. Vale, guay, guay. Entonces golpea, llama al timbre. Ah, me desilumina un ojo. Luego, claro, habrá que coger otro. Para el otro ojo. Y otro para... Vale, esta es la más fácil. Está aquí al lado. Y yo no me... Vamos, no la había visto, la verdad. Vale. Bueno, pues de momento bastante sencillo. Ahí irá al otro... Ah, no, irá abajo. Ahí al pecho. Perfecto. Venga. Vamos, vamos. Que falta la última. Bueno, aquí hay que excavar. Si excavamos... No nos hacen daño, eh. Eso es verdad. Bueno, la verdad que... Está siendo bastante... Bastante fácil. Vale, aquí. Golpeamos. ¿Qué ocurre? Ah, ahí aparece la U. Ole, toma ya. Pues ya nos queda menos, eh. Aquí doble salto para no caernos abajo. Maravilloso. Aquí hay algo más. Ah, no. Para aquí hemos venido, hombre. Qué tontería. Vale. A ver, seguimos por aquí. Sí, ahí hay alguna moneda. Aquí no podemos hacer nada de momento. Bueno, que... Es que se ve genial, eh. Se ve de lujo. Bueno, monedas. Es un estirajón. No pasa nada por aquí. Bien. ¿Esto qué? Es una bola. Ah, claro. La tenemos que dejar... Vale. Eso, bien. Tranquilo. La tenemos que dejar seguramente ahí. Efectivamente. Ahí nos lo marca. Vale. Vale, bien. Simplemente acercarnos. Ahí aparece... Aparece ahí un diamante, eh. Bueno, una especie de... De gema. Vale. Oye, pues muy bien. Perfecto. De momento está saliendo todo a pedir de boca. Ahí tenemos un corazón. Y por aquí tenemos algo más. Hombre. Ahí tenemos otra letra más, eh. Vale. Bueno, saltamos. Perfecto. Un corazón que de momento no nos hace falta. Por ahí hay un hueco, pero no sé a dónde irá. Probablemente no. Por ahí nos matamos. Por ahí nos matamos. Qué tontería. Vale. Bien, bien, bien. Perfecto. Hola. Ahí está la otra cabeza. Bueno, pues es golpear aquí. Y ya está. Y esto también se podrá golpear. Hola. Ahí... Ah, mira. Ya solo nos falta una letra, eh. Solo nos falta una letra. ¿Dónde estará? Ah, a lo mejor está ahí abajo. Vamos a dejarlo. Eso es. Aquí. Ahí tiene que estar la letra, eh. Bueno, digo yo, porque... Bueno, a lo menos este debe ser eso. Es el primer nivel. Pues por lo menos por conseguir todas las letras, eh. Eso. Algo muy característico. Bueno, a mí me recuerda a los Donkey Kong, eh. Donkey Kong Country, donde tenías que conseguir ahí... Ah, esto es para omitir. No, pero ¿cómo lo vamos a omitir? Ah, mira. Aquí nos tenemos que enfrentar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ah, vale. Uy, uy, uy. Pensaba que me caí, eh. Bueno, bueno. Aparecen dos, eh. Ahí va. Aquí sí vamos a sufrir, eh. Venga, ven aquí, hombre. Ven aquí. Planta piraña, bueno. No es una planta piraña, eh. Un saludo. Un saludo desde aquí a... A planta dino piraña. Bueno, esto es una vida. Bien. Bueno, de momento no nos hace falta, pero... Pero la necesitaremos. Aquí que tenemos un interrogante, eh. Esto es una hoja, eh. Muy bien. Ay, yo pensaba que... Había algo más para coger ahí. Y como vi la hoja, digo, bueno, la voy a coger y vuelvo. Vaya, no fue una decisión acertada, eh. Los tiempos de carga. Es que esto... Esto mata a cualquiera. En un juego así no puedes tener estos tiempos de carga. No puedes tener estos tiempos de carga porque te rompen la dinámica. Bueno, pues ahí no estaba la letra, eh. Ahí no estaba la letra. Qué rabia. Bueno, esto ya lo hemos golpeado, evidentemente. Aquí no va a haber nada. ¿Dónde puede estar la letra? A saber. A saber. Porque ahí ya hemos subido. Ahí está la cabeza. Vale. Vamos a coger la cabeza y a volver. Efectivamente. Porque la había dejado abajo, pero al meterme por la plataforma esa ya se ha perdido la gracia. Pero espera ahí. ¿Y se puede volver ahí? No sé. Parece que se puede volver ahí, pero no lo voy a volver a repetir. Vale. Ahí saltamos. Maravilloso. Sí. Temos que golpear otra vez esto. Ahí está. Perfecto. Ah, no. Que es el otro. Vale. Ahora sí. Venga. Ahora cogemos. Y nos vamos a tirar. Claro que sí, hombre. Con alegría. Con alegría. Ahí nos ha faltado una monedilla. Vale. No pasa nada, hombre. Todo controlado. Se nota que pesa, eh. Pesa. Pero mire, mire cómo mueve la cola. Eh, Lucky. Bueno, Lucky. Qué simpático. Esa sonrisa. Se nota que se lo está pasando bien. Como todos nosotros, eh. Con esta demo, este juego. Bueno, un juego interesante, ¿no? Juegazo de plataformas. Hombre, ojalá. Ojalá sirva para, no sé. Que queren una segunda entrega, ¿no? Una nueva entrega de la saga. Estaría, estaría muy bien. Vale. Entonces ahí tenemos el timbre final. Y una hoja... Bueno, una hoja interesante, ¿no? Con un trébol de cuatro... De cuatro hojas. Vale. Pues ahí está. La metemos en el libro. Atrapada está. Mira, qué alegría. Nivel completado. Bueno, bien, trescientas... Veintinueve monedas de trescientas. Nos faltó la C. O sea, la rabia. Pero conseguimos la página escondida, eh. Ahí... Faltó la C. Faltó la C. Qué lástima. No sé, no sé dónde puede estar. Nintendo Switch. Bueno, ya ha terminado la demo. Este es el final de la demo, eh. Bueno. Cómo mola, cómo mola. Entonces, el tráiler, eh. De New Super Lucky's Tale. Hombre, pues un poco corta, eh. Un poco corta. Eso... Eh. No sé, yo hubiera añadido algo más. Pero bueno, ya por lo menos se ven las... Las mecánicas, ¿no? Pero por lo que se ve en el tráiler hay... Hay chicha, eh. Hay... Cosas interesantes. Nuevos amigos. Bueno, habrá que ver, eh. Y nuevos enemigos, probablemente, eh. Nuevas habilidades. Hombre, qué guay. Qué chulo, eh. Ahí hay... Bueno, un pequeño toque así de puzles. Bueno, y ahí parece que se ve en 2D, eh. O sea, tiene como fases en 2D. Qué maravilla. Hombre, muy bien. Bueno, bueno. Eso se complica más, eh. Sí, sí, sí. No, es eso. Es... No sé. Sencillo. O sea, sencillo en el... En el sentido de que... Hay elementos, pero los puedes controlar. Vale, te puedes ubicar. Pero bueno, hay muchas mecánicas... Que molan mucho, eh. Bueno, bueno, mira. Voy a ir saltando en el aire. Eso es genial, eh. Bueno, y ahí las hojas. Ese realmente, ¿no? Es el sentido que tiene el juego. Ir recogiendo hojas. Va, disponible ya, evidentemente. Va. Una maravilla, eh. Una maravilla de... De juego. Bueno, pues nada. Hasta aquí. Hasta aquí la demo. Hasta aquí la demo de New Super Lucky's Tale. Nosotros en principio no la compraremos. Porque ya tenemos el original de Xbox One. Lo jugamos en el canal, eh. Ya, bueno, pues pondremos una tarjetita con enlace al vídeo. Bueno, ponednos en comentarios si os vais a hacer con este juego. Si ya lo habéis comprado. Tanto para Xbox One o en formato digital para el Nintendo Switch. Eh, qué decir, qué decir. Pues que subimos vídeos todos los días aquí en Atma Games. A las 4 horas, Canaria. Eh, estamos presentes en Twitter, que somos arroba Atma Games. En Instagram, que somos Atma Games. Tenemos un grupo maravilloso en Telegram. Atmanicos. Podéis buscar ahí y os añadís ahí al grupo. Eh, qué decir. Pues si os gusta este vídeo, dadle a me gusta. Me gusta maravilloso. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Para, bueno, y para estar pendientes de los, eh, a más vídeos, perdón. Le podéis dar a la campanita y así YouTube os avisa de los próximos, eh, vídeos, ¿no? Para que estéis al tanto ahí del canal. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. No dejáis de jugar y no dejáis de vivir. ¡Yeah! ¡Suscríbete!